Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. La Oficina Jurídica de la Administración Departamental interpuso una multa económica al contratista del Complejo Ferial en el municipio de Arauca porque el contratista no cumplió con el 100% del contrato. Este proceso lo iniciamos a través de la Secretaría de Infraestructura y la Oficina Asesora Jurídica contra la Unión Temporal Complejo Ferial Arauca representada por Santiago Sánchez Vesgas en la ejecución del contrato de obra número 612 del 2013. Ustedes saben que este contrato corresponde a la construcción de la etapa 2 del Complejo Ferial de Arauca. ¿Por qué se inicia el proceso? Se inicia porque se pudo constatar y verificar que el contratista, finalizado el plazo contractual que fue el 23 de diciembre del 2015, no cumplió con el 100% de las actividades contractuales que estaban establecidas en el contrato. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, dijo que la multa es del 10% de lo no ejecutado. En este momento estamos imponiendo una multa penal pecuniaria por incumplimiento sobre el valor no ejecutado, es decir, sobre los 1.977 millones de pesos que el contratista dejó sin ejecutar, no terminó las obras o algunas obras no le fueron recibidas a satisfacción. Entonces, corresponde al 10% según la minuta contractual y esta multa que impusimos o que impuso la Oficina Asesora Jurídica está por el valor de 197 millones de pesos. También el contratista ya se le había interpuesto una multa por atrasos en el cronograma del contrato. Sí, efectivamente el contratista sobre este mismo contrato, sobre este mismo contrato 6.12 del 2013, tuvo durante la ejecución, se le impuso una multa por incumplimiento en el cronograma, porque precisamente iba atrasado en la ejecución de las actividades, razón por la cual la gobernación procedió a multarlo. Él no pagó esta multa, pero ¿qué hicimos en estos momentos? Nosotros hicimos un cruce financiero, hicimos un balance entre lo que él ejecutó y nosotros le debíamos y las multas que la gobernación le impuso. De esta manera, pues pudimos saldar parte de la multa, de la primera multa que se le impuso a él y ahorita, pues él tiene unos saldos por pagar de esa multa y esta nueva multa de incumplimiento que le fue impuesto a esta unión temporal. La obra del complejo ferial del municipio de Arauca se le ha invertido 14 mil millones de pesos y esta administración liquidará unilateralmente el contrato. Esta obra, ustedes saben que ya lleva una inversión superior a los 14 mil millones de pesos y pues es una obra que, como fue visionada en los diseños originales, es un complejo con una infraestructura bastante extensa y costosa. Nosotros lo que hemos pensado con el gobernador y todo el análisis que le hemos hecho al proyecto es, una vez dejada en firme esta resolución que impuso la multa, pues tenemos que esperar un tiempo perentorio para que ellos interpongan cualquier tipo de recurso, pero esto se hará en los próximos días, vamos a proceder a liquidar unilateralmente el contrato. La Secretaría de Infraestructura Departamental confirmó que la administración departamental solo pondrá en funcionamiento lo que se ha construido hasta el momento del complejo ferial del municipio capital.